¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, espero que estéis todos bien y que estéis disfrutando de los videojuegos. Estamos de celebración, ya que el día 10 de noviembre empieza la nueva generación de consolas con el estreno de Xbox Series X y Xbox Series S. También hay que celebrar que el EA Play está aquí y se nos fusiona con el Game Pass, con lo cual vamos a poder disfrutar de un montonazo de títulos de EA Play. Y la gran noticia, el juego Star Wars Jedi Fallen Order llega a EA Play y a Xbox Game Pass el día 10 de noviembre. Podemos disfrutar, si no lo habéis hecho ya, de este pedazo de juego totalmente gratis. Así que nada, disfrutad, sed felices y no olvidéis aullar a la luna. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Lamentablemente hemos perdiado a la luna. ¡Avrón, estén límits los jugadores y文化. ¡Chao, chao! Se conoce quien eres tú. ¡Chao, chao! Pero no voy a matar. ¡Cabletas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!